Bueno, hace algunas horas llegó David Quintanilla a nuestro país luego de participar del Mundial de Bicicross en Medellín. Experiencia inolvidable para este joven de 11 años que espera aplicar todo lo aprendido en sus próximas competencias. Conversamos con él a su llegada a Tierra Nacional en la siguiente nota. Por una semana David Quintanilla se quedó con los mejores exponentes del Bicicross, Mundial de Colombia que será una experiencia inolvidable para este joven de 11 años, que dio todo en cada carrera. Muy contento ahí, era una pista muy técnica, estuvo bien difícil, muy reñida la competencia, pero logramos buenas cosas y felices de estar ahí también, una ciudad muy hermosa, contentos de volver a San Antonio. No fue fácil, tenía grandes competidores a su lado, quienes no regalaban nada en cada pedaleo, en cada curva y en cada salto. Carreras aquí para este piloto fueron más que un par de minutos recorriendo un circuito. Ya que tomará como un aprendizaje cada momento en Medellín. Primer mundial que voy a correr y es que es algo que uno tan solo, imagínense que habían más de 200 estadounidenses. Era algo muy emocionante para uno también, tantos corredores. Uno veía, a mí me tocó correr con un australiano y un estadounidense que me llegaba como por acá. Pero igual estuvimos bien ahí dándolo todo. Un sueño hecho realidad para este niño que se pudo cumplir gracias al sacrificio de sus padres, su familia y un importante auspiciador que hizo posible que David representara a la provincia en este desafío mundial. Un saludo a todos los que nos apoyaron, en general también a mi auspiciador que nos aportó para ir allá. ¿Quién es auspiciado el nombre? La constructora Francisco Lorca ahí que está haciendo los condominios Barrio Golf en Santo Domingo, vayan a visitarlos también, muy bonito. Y a mi colegio que me dio la oportunidad de salir una semana y no me han puesto casi ni un problema. ¿El colegio Araucaria? Sí, el colegio Araucaria. Pero no todo fue competencia para David, ya que también hubo espacio para conocer algunos museos y monumentos en Medellín, para saber más sobre la historia de este hermoso país. Ahora David se concentra en sus nuevos desafíos, el más cercano en el mes de octubre, cuando compite en Perú en un sudamericano de la especialidad. Joven promesa del Bicicross que además llamó a los sanantoninos a sumarse a competir por San Antonio. Un llamado a que vengan todos en la pista, lo estamos esperando ahí, siempre entrenando todos los días, porque la gente que venga, los niños que les gusta, las mamás, no se preocupen porque esto es algo muy hermoso. Uno conoce mucho, ve mucha gente y la cultura que se aprende es genial.